Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hola a todos. El representante Banquán advierte que la crisis fronteriza se está saliendo de control después del viaje a Arizona. Hoy en día, la situación en la frontera sur de los Estados Unidos es uno de los temas más relevantes y controvertidos en la política estadounidense. En las últimas semanas, se ha informado sobre el impacto que la llegada de miles de migrantes ha tenido en la seguridad, la educación y la economía de las comunidades locales. Recientemente, el congresista Klein se unió a un recorrido por la frontera y presenció de primera mano el impacto que la situación migratoria está teniendo en las comunidades locales. Durante la gira, se grabó un video que muestra la situación real en la frontera y el congresista compartió sus impresiones. El congresista mencionó que habló con residentes locales que le dieron un relato de primera mano de lo que están enfrentando. Según sus palabras, los migrantes han afectado no solo el sistema de atención médica y la disponibilidad de camas en los hospitales, sino también el sistema educativo y la economía local, especialmente en el sector agrícola. El congresista destacó que la situación migratoria ha llegado a un punto crítico y que cada comunidad es ahora una comunidad fronteriza. En su opinión, el presidente Biden debería haber volado a la frontera para ver la situación de primera mano y tomar medidas adecuadas. En cambio, el presidente ha visitado países como Ucrania y Polonia, lo que plantea interrogantes sobre sus prioridades. En resumen, la situación en la frontera sur es crítica y ha afectado a las comunidades locales de muchas maneras. Es importante que se tomen medidas adecuadas para abordar el problema y proteger a las personas que viven en la zona. Mis patriotas, en esta otra noticia te contamos, la oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha negado a aceptar la no disculpa de MSNBC después de que el presentador Andrea Mitchell hiciera una mentira descarada sobre sus reformas educativas. El miércoles, la oficina de DeSantis anunció que no concederá más entrevistas a NBC o MSNBC hasta que se corrija la información errónea y se ofrezca una disculpa adecuada. La controversia surgió cuando Mitchell le preguntó a la vicepresidenta Kamala Harris en una entrevista la semana pasada, que no sabe el gobernador Ron DeSantis sobre la historia de los negros y la experiencia de los negros cuando dice que la esclavitud y las consecuencias de la esclavitud no se deben enseñar a los escolares de Florida. La oficina de DeSantis se quejó de la caracterización de sus reformas educativas y afirmó que la pregunta era un marco falso de sus esfuerzos. El secretario de prensa de DeSantis, Brian Reffen, compartió un extracto de un comunicado de prensa en Twitter en el que afirmaba que no se considerará nada relacionado con NBCUniversal o sus afiliados hasta que, al menos, Andrea Mitchell corrija la flagrante mentira que hizo sobre el gobernador. Mitchell ofreció una postdata en su programa el miércoles, en la que pareció disculparse por cómo enmarcó la postura educativa de DeSantis en Florida, aunque sin utilizar la palabra disculpa. Dijo que fue imprecisa con sus palabras al resumir la posición de DeSantis sobre la enseñanza de la esclavitud en las escuelas. El gobernador DeSantis no se opone a enseñar el hecho de la esclavitud en las escuelas, pero se ha opuesto a la enseñanza de un plan de estudios de estudios afro, dijo. Mis amigos, la oficina de DeSantis ha sido criticada por su postura sobre la enseñanza de la historia de la esclavitud y las consecuencias del racismo en las escuelas de Florida. Sin embargo, el gobernador ha defendido sus reformas educativas y ha dicho que están diseñadas para fomentar el patriotismo y la educación cívica. El boicot de entrevistas de DeSantis a NBC y MSNBC muestra que no está dispuesto a tolerar la difusión de información errónea sobre su agenda educativa y que está dispuesto a tomar medidas para proteger su reputación. Mis amigos, hay alerta en California. El periodista Dan McLaughlin, del diario National Review, dijo según las últimas encuestas que el titán perdería en California. ¿Ustedes qué opinan respecto a esta noticia? Según el California se une a la lista de lugares donde DeSantis lidera las encuestas por delante de Trump. ¿Ustedes qué opinan respecto a esta noticia? Este hecho representa un giro inesperado en la carrera por la candidatura presidencial del Partido Republicano, en 2024. Hasta hace poco, el expresidente Trump era considerado el favorito indiscutible para obtener la nominación, pero la aparición de nuevos liderazgos dentro del partido está cambiando el panorama. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha destacado por su gestión durante la panorama, su política de seguridad en la frontera y su postura conservadora en temas sociales. ¿Qué tal mis patriotas la forma como este periodista trata de opacar al titán, como se dice coloquialmente, ya se están destapando las cartas? Bueno, sigamos contando lo que dijo. Estas posiciones lo han catapultado a los primeros lugares en las encuestas de opinión pública en varios estados, incluyendo ahora California. Es importante destacar que California es un estado históricamente demócrata, y que la posibilidad de que un republicano lidere las encuestas allí es un hecho sorprendente. Sin embargo, esto demuestra que DeSantis tiene un amplio respaldo a nivel nacional, y que su presencia en la carrera presidencial no debe ser subestimada. El futuro de la política estadounidense está en constante evolución, y esta noticia es un ejemplo de cómo las cosas pueden cambiar rápidamente en el mundo político. No pierdan de vista nuestras próximas actualizaciones en este tema y otros más. Entre otras noticias. Les traemos una importante actualización. John James ha anunciado que no se postulará para el escaño en el Senado de Michigan. James, un veterano de la guerra de Irak y empresario, ha sido considerado un candidato potencial para la carrera senatorial en Michigan durante mucho tiempo. Su postura conservadora en temas sociales y económicos ha atraído una gran cantidad de seguidores en el estado. Sin embargo, en un comunicado reciente, James declaró que ha decidido no buscar la candidatura en 2022. En su declaración, agradeció a sus seguidores y dijo que continuará trabajando para hacer una diferencia en su comunidad y en el país. Esta noticia ha sido una sorpresa para muchos en la política estadounidense, ya que James fue un candidato fuerte en la elección anterior y su ausencia en la carrera puede afectar el equilibrio de poder en el Senado. La decisión de James también ha llevado a especulaciones sobre quién podría postularse para ocupar el escaño en el Senado en Michigan. La competencia será intensa y los candidatos de ambos partidos políticos ya están evaluando sus opciones. En última instancia, solo el tiempo dirá quién se postulará y quién será elegido para representar al estado de Michigan en el Senado, de los Estados Unidos. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias. Les mantendremos informados sobre cualquier actualización en este tema y otros más. Hasta la próxima. Muchas gracias por todos tus comentarios. Dios los bendiga siempre por apoyarnos a seguir adelante con este compromiso patriótico, de libertad y justicia para todos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!